No siempre consigo hacer lo que me propongo Me envuelve la desidia, la tristeza Las fuerzas me faltan, pido al género, solo soplo Que me lleve a la tormenta No quiero un paso atrás, quiero despertar Quiero una vida que hay tres mil pautas Ganas de cambiar, ganas de rozar Aquella realidad, ahora que quiero llegar Escúchalo, mi corazón me está latiendo una vez más Y no se para, escúchalo Su sonido es un punto de inflexión Y gano yo Que soy tan lastre, me vuelvo más ligera Hoy voy a romper con mis barreras El auto salvaje ya no tiene tregua Me salvaré mientras pueda No quiero un paso atrás, quiero despertar Quiero un nuevo amigo que hay dos mil pautas Ganas de cambiar, ganas de rozar Aquella realidad a la que quiero llegar Escúchalo, mi corazón me está latiendo una vez más Y no se para, escúchalo Su sonido es un punto de inflexión Y gano yo Escúchalo No quiero un paso atrás, no quiero despertar Y gano, mi corazón me está latiendo una vez más Escúchalo, mi corazón me está latiendo una vez más Y gano yo Y gano yo Escúchalo Mi corazón me está latiendo una vez más Y no se para, escúchalo Escúchalo Su sonido es un punto de inflexión Y gano yo Escúchalo 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 Su sonido es un punto de inflexión Y gano yo Y gano yo Escúchalo Su sonido es un punto de inflexión Y gano yo Escúchalo Y gano yo Y gano yo No voy a perder aquí Muchas gracias